Alonso, David la Cira, desde Barquisimeto, Estadolara, Venezuela. Güemes volverá. Siempre existe un Judas, un procás traidor. Coronel Valdés apellidaba. Hay un camino para llegar a Salta sin que lo sientan a uno, decía. Con 500 hombres marchó el felón y la ciudad infiltró. Güemes, entretanto, gobernador, disparo oyó y en la oscuridad su tordillo montó. Cerca de la catedral fue emboscado y herido. Como un rayo huyó, lejos, muy lejos con los suyos. El conocimiento perdió. Larga agonía del héroe no vio la victoria total, víctima de las últimas balas españolas. Murió. Los gauchos no lo creían. No lo puedo creer, decía. Y ante la vieja catedral se miren una laja la estampa de una herradura. Allí pisó el caballo, tan fuerte al sentir a su jinete herido. Dicen que lo ven volar en su caballo. Fantasma tras las tropas de Olañeta en Aureola de Fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!